U-I-U-A-A, I-M-PAN, toma la casitos. U-I-U-A-A, verás lo buenos que están. U-I-U-A-A, U-O. Mira que la casito más bueno, pero bueno. Y de aquí de Zaragoza, de Aragón. Somos los conguitos, riquísimos de comer. Rellenos de chocolate por fuera y dentro también. Estamos en la tele, madre mía. Deliciosa golosina para el deleite de usted. Toma, a que sí. Niños, los deberes. Y para que un producto triunfe en el mercado, también es necesario una buena campaña publicitaria. Algo que conocen muy bien en Chocolates la Casa y también en muchos hogares aragoneses, gracias a anuncios como estos. Están para comérselos. Vestidos de chocolate con cuerpo de cacao. La decisión de una campaña publicitaria en Chocolates la Casa depende, esencialmente, de la marca en la que estamos haciendo esa publicidad y, sobre todo, de a quién nos dirigimos. Si es la marca La Casitos, obviamente, nuestro público objetivo son los niños. La forma de comunicar a los niños es muy diferente al lenguaje que tenemos que utilizar, por ejemplo, para la marca conguitos que va más dirigida a adolescentes. Y, por poner el caso extremo, en campaña de Navidad, cuando hacemos comunicación de Turrones la Casa, obviamente, estamos transmitiendo otra serie de valores. Cuando alguien entra aquí, le damos todo el tiempo del mundo. Lo atendemos con la mayor amplitud de detalles de información que podamos darle. Ese es nuestro marketing. Publicidad. ¿Qué publicidad podemos hacer nosotros desde aquí? ¿En qué medio hago publicidad? Acá hay clientela que viene de Madrid a Esquiada. No puedo pagarme una campaña publicitaria en Madrid, pero si a ese cliente que viene de Madrid, y lo hemos atendido como yo pretendo que se atienda a ese cliente, y se ha ido contento de aquí, él es nuestra mejor publicidad. Y pese a ser el chocolate un producto tan tradicional, todavía hay espacio para la innovación. Uno de los puntos fundamentales de Chocolate es la Casa es la innovación. Cada año, allá por el mes de agosto, nos reunimos un grupo interno de la compañía para decidir y hacer una tormenta de ideas, donde lanzamos un montón de ideas, de las cuales luego trabajamos durante todo ese año para hacerlas realidad y hacerlas viables industrialmente. Este es el punto de inicio de que cada año seguimos siendo creativos. Y para hacer realidad estas ideas, es fundamental el trabajo del Departamento de Investigación y Desarrollo. En el Departamento de IMASDE nos encontramos un equipo formado por ingenieros químicos y bromatólogos. Este equipo se encarga de todo el desarrollo de los nuevos productos, que van a intentar cubrir las necesidades del mercado. Con Karina estamos siempre tratando de hacer cosas nuevas. Ella viene con algo en la cabeza y lo hace y estamos siempre experimentando. Y creo que nos salen bien. Las últimas cositas que se han hecho son un bombón de aceite de oliva, un bombón de azafrán y otro bombón de curry. Y la innovación también ha llegado incluso a la manera de vender chocolates. Ahora, el que fuera considerado por los actecas como bebida de los dioses, está a un solo clic del ratón de tu ordenador. Recientemente hemos creado una tienda online que está funcionando muy bien. Estamos incrementando ventas año tras año, mes a mes. Y muy recientemente nos hemos introducido en las redes sociales, las cuales nos están dando una visión muy clara, sincera y del día a día de nuestros productos por parte de nuestros clientes, nuestros consumidores. Como empresa estamos tratando de aprender y de incorporar nuevas tecnologías y hace aproximadamente dos años hemos hecho una página web de Chocolates de la Abuela. Y desde hace un año aproximadamente también tenemos un Facebook en donde hay un contacto más directo con la gente que sigue a Chocolates de la Abuela y entonces hay un intercambio de recetas también. Tal vez, el mundo cibernético pueda revolucionar en el futuro la venta de los productos elaborados por las pequeñas empresas. Claro que eso, tal vez restaría parte del encanto que supone trabajar de cara al cliente. El contacto aquí con el cliente es muy directo, entonces muchas veces hacemos cosas que antes de ponerlas en la vitrina para la venta se dan a degustar, se dan a probar, se comparte el nuevo producto con el cliente, pedís opiniones y de acuerdo a lo que te digan el producto queda así o se modifica. Esa es una línea que tenemos de trabajo. En Chocolates la casa intentamos mantener una relación con el consumidor lo más estrecha posible. Intentamos por todos los medios escucharlos. Normalmente, a través de la atención al servicio al cliente, donde recibimos sus sugerencias, mejoras sobre productos cada año y también hacemos estudios ad hoc para lanzamiento de proyectos. La mejor manera de promocionar un producto como este es, claro, el boca a boca. Buenísima. Esto está muy bueno. Muy bueno, la verdad. Cualquiera me parece que son estupendos. ¿Puedo continuar? Están muy buenos, me gustan. De siempre, los conguitos han sido de siempre. Es una textura muy acertada y además es de sabor. No es muy dulce, de eso me gusta también el chocolate, ligeramente amargo. Es buenísimo. Y que hay un conguito, pues buenísimo también. Es rico. Me ponemos las botas, ¿eh? Sí. Está bueno. Está riquísimo, ¿eh, chicas? Está muy rico ese chocolate. Viva Aragón. Chocolates de la abuela va a cumplir siete años con nosotros y tienen en el grupo La Casa un referente de hasta dónde puede llegar una empresa familiar gracias al esfuerzo y la profesionalidad. A lo largo de tantos años de historia indudablemente la empresa ha recibido pues bastante reconocimientos, ¿no? Siendo quizás los más destacados la medalla de oro al mérito del trabajo que le dieron a nuestra madre y además, por supuesto, el colofón, la visita de su Alteza Real el Príncipe de Asturias cuando vino con motivo de nuestro 150 aniversario a visitarnos y a compartir con nosotros esos momentos. Recuerdo con cariño una anécdota de la visita del Príncipe que es cuando se quedó esperando a nuestra madre que caminaba con dificultad para acompañarla a la sala de la recepción. También la Casa Real guarda una importante relación con chocolates de la abuela. Yo había presentado mis papeles para pedir el permiso de trabajo y residencia. Debo asumir ante cámaras que yo vine de ilegal. Entonces, los papeles no salían, no salían, no salían. Me acordé de mi abuelo Juan. Mi abuelo Juan Martínez, autor, nació en Falses, en Navarra, y emigró con 14 años a la Argentina porque lo que comía en Falses era sopa de ajo. No había otra cosa en esa época. Entonces, emigró. Entonces, asocié ahí esa historia de mi abuelo y le escribí al rey. Qué loco, ¿no? Y le dije en esa carta, Majestad, no es Raúl Suárez quien le escribe. Es Juan Martínez que vuelve y necesita papeles. A la semana tenía una respuesta de la Casa Real. En mi país. No me hubieran ni contestado la carta. De momento, y debido a los pocos años que llevan en funcionamiento, Chocolates de la Abuela cuenta con el reconocimiento de sus clientes más fieles. Un premio diario que ellos agradecen siempre con una sonrisa. No sé si alguien se fue enojado, insatisfecho y no vino más, no lo puedo registrar. Pero sí lo que registro es que ese que vuelve, vuelve contento. Y generalmente, como es turismo de fin de semana, me trae algún amigo y le dice, esto está extraordinario. Es un error, porque a él a lo mejor le gusta la crema de coco y al otro el coco lo odia. Pero vienen con esa actitud. Eso es muy bueno. Trabajar en esas condiciones es excelente. Además, uno no siempre tiene que viajar tan lejos para conocer la gran oferta de dulces aragoneses. Por ejemplo, los zaragozanos tienen a su disposición el Chocotour. Se trata de una visita concertada con las principales chocolaterías del centro de la ciudad y donde descubrimos muchas de las historias que este dulce tiene reservadas para todo aquel que quiera curiosear en ellas. Y con la cantidad de oferta chocolatera disponible en el mercado, uno se pregunta, ¿dónde reside la clave del éxito? Si me preguntas por las claves del éxito de la empresa, diría que la primera de ellas es la imaginación. Lo creemos tanto que hemos incorporado esa palabra al logo corporativo de Chocolates La Casa. De Chocolates con imaginación. La segunda quizás sería la calidad de nuestros productos. Sin calidad no puedes estar en nuestro mundo competitivo en el que nos movemos. La tercera, las marcas. Nosotros tenemos tres marcas muy potentes que son La Casa, La Casitos y Conguitos y luego otras también fantásticas pero no con esa potencia. Cuarta, el rodearte de los mejores profesionales. Quinta, sea empresario. Piensa en invertir en el futuro, que es la forma en la que la empresa sobrevivirá a lo largo de los años. Y quizás la última clave de todas diría ilusión. Es necesario meter muchas horas y muchísimo trabajo y muchísimos esfuerzos personales y económicos en una empresa. Y para eso tienes que tener una enorme ilusión. Y si yo tuviera que decir cuál es la clave del éxito del negocio. Porque sí, hemos sido un negocio exitoso. Es calidad, variedad y excelente atención. Son muchos los emprendedores aragoneses que buscan realizar su sueño empresarial. Por eso siempre vienen bien unos buenos consejos. Una de las cosas más estimulantes es el análisis de nuevos negocios y de la posibilidad de crecimiento. Y eso creo que es una inyección de adrenalina que todo empresario tiene. Y por eso mismo animo a todos aquellos que tengan una idea y ganas de trabajar mucho, mucho, mucho para desarrollar la misma. Que se lancen a por ello. Que emprendan nuevas empresas. Está claro que los dulces aragoneses no han perdido a día de hoy el beneplácito de los lamineros más exigentes. Este es el apoyo con el que muchos negocios dedicados a este sector miran decididamente hacia el futuro. El futuro lo veo con optimismo porque nuestra intención es seguir creciendo con desarrollo interno y con posibles adquisiciones. Y porque tengo enorme confianza en nuestros equipos humanos de que lo sepan seguir haciendo exactamente igual de bien que hasta ahora. Yo no sé si es las experiencias que hemos vivido y entre ellas como muy importante la de la inmigración. Cuando uno cree que tiene toda la vida hecha, 57 años, que se te cae todo. Te quedas sin casa, te quedas sin país, te quedas sin historia. Sin historia. Que me ha hecho replantear un montón de cosas. Cuáles son las cosas importantes de la vida. Trabajar, hay que trabajar. Y no reñigo del trabajo. Pero no tengo una ambición de una gran empresa ni de crecer de una manera desmesurada. Me gustaría vivir cómodo, vivir bien y disfrutar de lo que consigo con mi trabajo. Aragón fue la cuna del chocolate en Europa hace casi 500 años. Desde entonces hemos sabido convertir este dulce en una seña de identidad propia. Grandes proyectos como Chocolates La Casa o iniciativas tan emprendedoras como Chocolates de la Abuela, nos demuestran con su dedicación humana y profesional que a nuestros dulces todavía les quedan muchos años por delante. Eso sí, unos dulces y unas empresas siempre con el marcado sabor Made in Aragón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!